En el parque de una plaza vio un pajarolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que paso, paso, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Paro, paro, farolito, pa, pa, parolito Vámonos En el parque de una plaza vio un pajarolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que paso, paso, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Paparo, paro, parolito, papaparolito Papapaparolito, papaparolito Parola y parolito, papaparolito Paparo y parolito, papaparolito ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! Papaparolito, papapaparolito Papaparolito, parolo y parolito Papaparolito, paparo y parolito Papaparolito